Buenas tardes mis amigos Los saludo a Cocinando y Más con Don José Y aquí como ven ya está el pavito listo Primero vieron que lo habían preparado Ahora ya está listo Bien rostizado, bien suavecito, bien jugosito Un pavito en Thanksgiving Muchas gracias a todos mis suscriptores Síganle suscribiendo y denme like Para que yo siga subiendo estos videos Y ustedes vean lo que hacemos Pasen un bonito Thanksgiving a todos mis suscriptores Gracias por suscribirse en mis dos canales De todo un poco con Don José Y Cocinando y Más con Don José Muchas gracias mis amigos Happy Thanksgiving Nos vemos en el próximo video Bye Bye